¡Suscríbete al canal! Por supuesto, como es costumbre en la edición de los lunes, estaremos hablando de lo que ocurrió en la Liga Betplay, donde Alianza Petrolera sorprendió y consiguió un punto muy importante, según lo quieran ver. Algunos dirán que es mediocridad no haber ido a ganar a Medellín. A mí me parece que es un punto valiosísimo para el objetivo, que es estar en la gran final. María Alejandra Néstor, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola a todas las personas que se conectan con nosotros. Espero que se mantengan con nosotros acá en Tribuna Deportiva, que estén muy bien. Y por supuesto, vamos a tener toda la información del fútbol profesional colombiano. Vamos a hablar de una u otra cosa que es tendencia también en este momento. Así que bueno, eso sin más preámbulos. Néstor. Hola a María Alejandra, cordial saludo también para Sergio, para todos los conectados en estos momentos, en las diferentes plataformas de vanguardia. También quienes están vía Spotify. Muy positivo el desempeño de Alianza Petrolera. Me parece que fue a buscarlo desde los primeros minutos. También se hizo un partido muy atractivo. El lunar, el tema de la cancha, pues el clima no ayudó, porque la verdad los dos equipos se prestaron para un fútbol de ataque, ofensivo. Y en la otra zona, el tema también está muy apretado, porque Millonarios ganó, sin sobrarle, yo diría, nada. Es líder, ¿no? Es líder, pero con la misma cantidad de puntos de América de Cali, que también hizo un destacado partido contra Independiente Medellín. Se pusieron buenos los cuadrangulares. ¿Les gustó Alianza Petrolera en líneas generales a ustedes? A mí me gustó. Creo que por momentos Nacional intentó llegar, pero Alianza no se quedó esperando, sino que también fue al ataque, intentó buscar el partido. Tuvo una que otra opción, mano a manos, donde quedaron jugadores de la Alianza con el arquero Kevin Mier, el santandereano, que también lo hizo muy bien. Jugó un gran partido, tuvo varias atajadas de peso, por así decirlo, que evitaron que Alianza fuera superior. Así como Nacional también tuvo sus oportunidades. Una lástima, el tema del clima, que pausó el compromiso alrededor de 10, 15, 20 minutos más o menos, media hora, si no estoy mal. Y cuando entraron nuevamente al campo, pues se notaba que el balón rodaba con bastante dificultad a través de Atanasio Girardot. Sí, incluso por ahí el árbitro, hay un video en redes sociales en el que se le ve a él intentando rematar al arco para ver si el balón estaba rodando. Incluso el relator de WinSports terminó narrando el gol como si fuera de algún equipo. Fue tendencia ese relato, ¿no? Y esa acción en redes sociales. Sí, es verdad. Oiga, pero a mí sí me parece que este punto es muy valioso. Primero, por el estadio en el que se consigue. Segundo, por la forma en la que se consigue. Alianza empieza ganando apenas al minuto 5. Tenía obviamente un fútbol que para muchos podría ser sorpresa, pero viene jugando así desde hace varios partidos y es que sale a buscar el resultado sin importar dónde juegue. Y ya lo decía Hubert Boder en declaraciones anteriores y es que este equipo no tiene nada que perder. Por el contrario, tiene mucho que ganar. Y vea, con su nado de perro, no ha perdido en los cuadrangulares. Ya tiene 4 puntos, le tiene 2 de ventaja a los que están ahí de segundos. Y no es descabellado imaginarse que Alianza se les meta en la final. Ya se metió Pereira hace 6 meses. ¿Por qué no meterse a Alianza? ¿Le creen a esa Alianza? Sienten que le alcanza teniendo en cuenta que le quedan dos partidos en condición de local. Y ojo con lo que le voy a decir. El próximo miércoles, el próximo jueves, perdón, visita Pasto y luego tiene dos partidos en condición de local. Dos partidos donde se ha hecho fuerte. Usted decía Sergio que las maneras y las maneras de esta Alianza Petrolera son realmente muy destacadas. Un equipo que va al frente, que presiona en campo rival, que ataca bastante por los costados, especialmente el derecho. Por allí llegó la primera anotación. Usted mira el primer tanto y es, digamos, el resumen de la Alianza Petrolera. Un equipo también con muy buen manejo de balón, que traslada la pelota como corresponde, de banda a banda, y que profundiza. Entonces me parece que las maneras es lo que destaco de este partido. Incluso perfectamente pudo en su momento llevarse la victoria. Yo creo que hay que seguir aguardando. Yo creo que este tipo de cuadrangulares hay que ir con calma. Es cierto que tiene una brecha importante, dos puntos de diferencia, sus rivales inmediatos. Pero aún falta mucha tela por cortar. Va bien Alianza Petrolera. Tiene que seguirse consolidando, tanto en casa como arañar puntos por fuera, que ya lo viene haciendo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Un punto muy importante porque lo saca en un estadio que es complejo, como lo dice el Latanazo Girardot, ante un gran equipo atlético nacional que tuvo a parte de su nómina titular ahí dándola toda. Un equipo que se le logró ganar en las últimas fechas, recordemos que en ese equipo que logró ganar. Le ganó en el Villa Zapata. Pero igual no deja de ser victoria. Y fue algo reciente. Entonces que haya conseguido este punto ahora en condición de visitante es muy importante. Porque recordemos que igual la Fortaleza Alianza está en su casa, en el estadio Daniel Villa Zapata, en donde prácticamente han ganado todos los compromisos. Uno que otro que han tenido ahí el desliz. Pero bueno, son temas y son puntos que se espera que se mantengan, por así decirlo. Ahora bien, les quiero hacer otra pregunta. ¿Quién creen ustedes, antes de ir a escuchar a Hubert Boder, quien habló al finalizar el partido ante Atlético Nacional, ¿Quién cree ustedes que tiene la obligación de clasificar a la final en ese cuadrangular? Águilas nunca ha sido campeón. Me imagino que no tiene obligación. Alianza Petrolera tampoco. Muchos dirán, pero es que eso es mediocridad. Para mí, lógicamente, Atlético Nacional. Ah, bueno. Por el hecho histórico y también el presente que vive el equipo de Hordolaga. Y creo que Águilas, me parece que también, por el proceso que viene desarrollando Águilas Doradas. De hecho, la temporada inmediatamente anterior, en los cuadrangulares, ganó los primeros tres partidos. Y prácticamente estaba... Y se ahogó en la orilla. En la final, pero sí, se ahogó en la orilla. Yo creo que eso es un punto positivo. ¿Por qué? Porque tanto Atlético Nacional como Águilas, Atlético Nacional, porque sabemos que es uno de los equipos más importantes, si no es que es el más importante del fútbol profesional colombiano, por lo que ha logrado históricamente. Y el más grande, claro. Y el más grande, Águilas Doradas, que hizo una gran campaña para clasificar a los cuadrangulares. ¿Pero Águilas tiene esa presión? Yo no creo... Yo creo que no tiene la misma presión que Nacional, pero sí tiene presión. ¿Por qué? Porque es que lo que mostró en la primera fase del campeonato deja mucho de qué hablar. Ya se circula como un equipo que está jugando, como un técnico que está intentando innovar, que está intentando hacer cambios. Entonces, ya le deja ahí como una barrera de, oigan, lo hicieron bien en la primera fase, tienen que ratificar lo que han hecho durante todo el torneo. Sí, y no solamente ese torneo del torneo pasado, es que ya viene... Lo que yo marco de Águilas Doradas es el proceso que viene teniendo, con buenos resultados. Ya lideró la fase de todos contra todos. Eso le da pie para que tenga ciertos condimentos especiales de cara a poder disputar el título del campeonato. Bueno, pues vamos a escuchar a Hubert Boder, quien habló sobre lo que fue el rendimiento de Alianza Petrolera Antiatlético Nacional. No, los muchachos interpretaron bien lo que... el plan de juego, las variantes, las modificaciones en cuanto a lo que se había planificado. Y yo felicito a mis muchachos, la verdad que fue un partido digno, estuvieron a la altura de las exigencias. Y sacar un resultado acá a Nacional no era fácil, y bueno, lo conseguimos. Y vamos mostrando cara para qué estamos hechos en este cuadrangular. Vamos mostrando cara para ver de qué está hecho el equipo. Bueno, aquí hay comentarios ya de gente. William Fernando Ramírez nos dice, saludos, ¿sintieron el temblor? De otra parte, ese partido en un terreno normal hubiera sido otra historia. Yo creo que lo que es igualdad para los dos no es ventaja para ninguno. Sí, pero hubiera sido interesantísimo. Un terreno de juego en mejores condiciones. Por el fútbol que intentaron realizar los dos. Que los dos fueron al frente, los dos trataron de hacerse al poder de la pelota, los dos también cuando había que meter la pierna duro, lo hacían. Entonces un terreno de juego donde hubieran podido desarrollar todo ese fútbol ofensivo, hubiera sido... si fue interesante el partido, con esa cancha que a veces el balón no rodaba como corresponde, imagínense cómo habría sido el encuentro ya con una cancha mucho más dispuesta. ¿Alianza crees que fue así? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Néstor, independientemente del terreno, hubo un gran partido, los dos equipos tuvieron acciones ofensivas, tanto el Alianza como el Atlético Nacional, y fue interesante. Lo pasa ahí, claro, que en momentos la cancha vio afectado, digamos, el balón intentaba rodar, no rodar de la misma forma, se quedaba. Los jugadores también pues se les veía un poco, por así decirlo, los que se ropesaban con el mismo terreno por las condiciones de la cancha, sí, eso sí es totalmente cierto, pero igual, independientemente... Pero es igual las condiciones para los dos, ¿no? Exacto, hay igual condiciones para los dos, no es que para uno fue soleado y para otro fue lluvia. No, yo digo, hay tipos de canchas. Por ejemplo, a estos dos elencos me parece que no lo favorece una cancha en ese estado, porque los dos priorizan jugar por el piso, tocar bien la pelota, tienen propuestas ofensivas. Ahora, de pronto, para una escuadra que especule un poco con el resultado, el tema de la lluvia sí lógicamente lo favorece, porque el rival no va a tener la posibilidad de tocar, y ellos sí van a tener la posibilidad de punta y para arriba aguantarle. Pero a estos dos equipos me parece particularmente que un estado del terreno de juego, en dificultades, los dificulta bastante. Bueno, acá hay un comentario de Edgar Silva, dice, si Alianza es campeón, ojalá que sí, habría que acabar el Atlético Bucaramanga, sería ya muy humillante. ¿El Atlético Bucaramanga todavía existe? ¿No han cerrado eso? Pero ¿saben una cosa? O sea, es cierto que la gente generalmente mira en el espejo retrovisor, pero tampoco, porque es que la gente, por ejemplo, se molesta mucho porque el Pereira fue campeón. ¿Hizo bien las cosas? Tiene todo su derecho a ser campeón. ¿Hizo bien las cosas? Lo mismo pasa con Alianza, pero muchas veces te daría una cachetada para el Atlético Bucaramanga. Seguramente sí, pero pues esa es la labor que tiene Alianza Petroquilera y ya estando en estas instancias, pues lógicamente aprovechar el momento. Oscar Rey dice, bien por el Alianza, sacó un punto de oro en el Atanasio. Daniel Ardila, qué bueno que hablen del equipo humilde. Wynn solo habla de América Nacional y Millonarios. Naturalmente, son los equipos más grandes, no es apenas normal que hablen de ellos. Juan Dario Pimiento dice, qué pena, todos tienen la obligación de luchar para llegar a la final. Usted no llega para ser mediocre. Las camisetas no juegan. Yo creo que una cosa es la obligación para estar en la final y otra que todos jueguen para llegar allá. Sí. Es muy diferente. Y otra cosa diferente que era lo que estábamos hablando, era el peso que tenía el equipo para llegar allá. Alianza, por ejemplo, es un equipo que sí, que bien. La idea es que ahorita lleguen lo más lejos posible, como lo dijo el director técnico. Ya todo para nosotros acá es ganancia. Pero es un equipo que tiene menos presión que un Atlético Nacional que va a estar siempre intentando puntear por el tema de la historia. ¿Cuántos títulos tiene Atlético Nacional? 17. Entonces, la obligación está. Eso no es discutible. La obligación está y está para los cuatro equipos. Los cuatro equipos tienen la obligación de luchar por llegar a la final. Pero la presión la tiene Nacional. Hay más presión que para otros equipos. Claro que sí. Y también, si usted mira, al principio de temporada, el objetivo de Alianza Petrolera no es ser campeón del fútbol profesional colombiano. No, es alejarse del descenso. Es alejarse del descenso. También muchos equipos, no los 20 del fútbol profesional colombiano, se plantean al inicio de temporada ser campeones. Sí, es verdad. Para muchos, cumplir el objetivo es meterse entre los ocho. O ir a un torneo internacional. Lógicamente, para siete o ocho, digamos, los denominados grandes, de siempre, el tema de estar en sí o sí ser campeón. Aquí nos escribe Mariela Inés. Dice, Alianza merecía ganar. Yo creo que fue chunga el que terminó por ahí salvando un poco la papeleta, ¿no? Terminó convirtiéndose en figura. No, no, fue el avilado, la verdad. Es que fue un avilado que vivía también tuvo mucho que ver. El empate me parece que le cae muy bien al partido. Porque fue de muchos momentos. Por ejemplo, el inicio de partido, Alianza Petrolera fue arrasante. Alianza le costó mucho. Después del parate, por la interrupción por la lluvia, retomar el desempeño. Mientras que el Atlético Nacional, después de la lluvia, empezó también con toda. Y en el segundo tiempo fueron alternando dominio, fueron alternando opciones. Y usted mira, chunga fue destacado por un lado, pero también Kevin Mier, como lo marcaba María Alejandra, tuvo acciones también en las que impidió que Alianza Petrolera se fuera con goles en contra. Bueno, pues a propósito de chunga, precisamente de la reaparición del arquero colombiano, habló José Uber Boder. ¿José Uber? No sé si el José. No, no recuerdo el José. No sé si dónde saqué ese hombre. Dejémosle el Uber, déjémosle el Uber Boder. No nos compliquemos mucho. Habló, precisamente, de la actuación del arquero anteatlético nacional. Vamos a escucharlo. Bueno, las sensaciones, no solo de José, José, para nosotros es normal, ese es su rendimiento, es un jugador que es muy influyente en el equipo, es un jugador muy relevante. Y en estas instancias está sacando lo que tiene, ¿cierto? Pero no solo José, es el equipo. El equipo mostró garra, mostró mucho carácter. Y eso, para mí, es lo más valioso de este equipo en este momento. ¿Ustedes se imaginan que Alianza Petrolera le llegue a ganar a Pasto el jueves? Bueno. Que te monte con siete puntos y por ahí le dé por empatar a Nacional con Águila Dorada. Dios mío, señor, ¿oyó? Yo creo que eso sería algo muy positivo para el fútbol santandereano. Sí, para el fútbol santandereano sería buenísimo. Algunos dirán, no, pero es que Alianza es un equipo muy joven, pero está haciendo las cosas bien. O por lo menos las está haciendo mejor que el Bucaramanga, ¿no? Oiga, pero fíjese usted, muy poca gente se imaginaba que este Alianza iba a llegar ahí. Después de los jugadores que anunció a principio de semestre, la gran mayoría sin una hoja de vida destacada. Por ahí el semestre anterior no le fue nada bien al equipo de Uber, Boder. Y muchos decían, ¿será que van a aguantar a Boder? Y vea usted que Carlos Orlando Ferreira lo aguantó. Y vea, ahí se están dando los resultados. Yo creo que el tiempo le dio la respuesta. Sí, el tiempo le está dando la razón al máximo accionista del equipo de Barranca Bermeja. Y la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿será que le alcanza Alianza? Después de lo que han visto en estos dos primeros partidos. Yo creo que Alianza es un equipo que tiene actitud y que tiene con qué. Sí, ya pues que se vayan dando los partidos ya es algo que ni por ser. Tendríamos que traer acá un adivino para saber si sí o no. Pero uno se va imaginando según lo que ha visto, ¿no? Actitud tiene, actitud tiene para poder parársela a un rival, sin importar el nombre, lo vimos ayer ante un atlético nacional. Una alianza que salió a buscar el encuentro y yo creo que eso ya deja mucho que pensar de un equipo. Y hay que tener en cuenta algo también, ¿no? Hay que resaltar eso que hizo la alianza y creo que eso deja mucho que pensar y por eso digo que sí tiene con qué. Alianza no puede empatar a puntos con ninguno porque terminó séptimo el todos contra todos. Entonces, bueno, ya sacó esa ventaja de dos puntos, hay que mantenerla. ¿Cómo se mantiene? Sumando por fuera y ganando en casa. Ya, para hacer cuentas. Suponiendo que Alianza Petroler a ganara los dos partidos de casa llegaría a 10. Tiene 4. Estaría a 3 puntos prácticamente. Bueno, tienen dos atléticos nacionales. Habría que mirar cómo evoluciona. Solo quedan 12 puntos en disputa, ¿no? Yo creería que un empate en Pasto le caería muy bien a Alianza Petroler. O una victoria, ¿por qué no? No, una victoria sería magistral, pero un empate sería muy bueno sobre todo. Pero también es una plaza complicada. Sí, por la altura. Especialmente el tema de la altura. Por la altura. No solo a la Alianza Petroler, sino a los equipos del Llano, de esta zona donde no hay mucha altura, se les complica bastante. Cuando tiene que ir a Bogotá, a Manizales, también a Pasto. Bueno, pues a propósito del punto de oro que consiguió Alianza Petroler en su visita nacional, Roy Sercolpa, que jugó muy bien además, habló sobre lo que significa la importancia de este resultado. Yo creo que hoy Alianza Petrolera mostró carácter. Es muy bueno para nosotros sumar hoy un punto. Creo que también es clave en estos torneos cortos empezar de local con un triunfo. Creo que ese marcador con Águilas que empezamos 2-0 abajo nos hizo crecer como equipo. Nos dimos cuenta de lo que somos capaces y sabíamos que hoy contra Nacional no era una ocasión para mostrar un nivel menor a ese que mostramos contra Águilas. Entonces, creo que ahí está la virtud del resultado de hoy. Vea, aquí nos escribe William Fernando Ramírez y dice Ojo, Alianza no ha ganado nada. Lleva 4 puntos y aún faltan 12. Humildad, muchachos. Paso a paso. Nadie está diciendo que ya ganó, ni que está en la final, ni mucho menos. Vea, Alianza no tiene nada que perder. A ver, usted recuerda, pues en algún momento, Néstor, no sé, María Alejandra, yo, en algún momento, digamos que le echaron los perros, como se dice popularmente, a alguna persona, ¿sí o no? ¿Qué tiene usted que perder al echarle los perros a otra persona? Absolutamente nada. Nada. Oye, acaso plata, ¿no? Qué buen ejemplo, ¿no? No, sí, en serio. No se le ocurre nada más, ¿no? Es en serio. Si usted le está echando los perros, por ejemplo. Usted ya dejó de echar los perros, señor Gusto. No, no, yo soy un hombre ya casi casado, señor, entonces no se puede. Ah, bueno, ya anunció, ya anunció matrimonio. No, 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 no pierde nada con... Bueno, el punto, ¿qué tiene usted que perder o qué tiene que perder Alianza Petrolera? El objetivo de Alianza no era meterse en la final, claro, se metieron dentro de los ocho, se alejaron del descenso, maravilloso, cumplieron su objetivo, ese era el objetivo principal. Lo que está pasando, eso es ganancia, y yo creería que los aficionados de Atlético Nacional tienen que estar preocupados porque empatar contra un equipo como Alianza, que el objetivo no era llegar a la final, eso sí es para preocuparse, ¿oyó? Viene bien, yo tampoco soy de sacar ni mucho menos el carro de bomberos, pero esta Alianza Petrolera viene bien, con calma, paso a paso, tienen que creérsela. Tienen que creérsela. Y porque es que también hemos visto en temporadas pasadas que Alianza Petrolera, por ejemplo, suele caerse, suele caerse, y ese tipo de aspectos también en equipos chicos, no estoy diciendo nada malo tampoco, con todo el respeto. No, pero es que Alianza nunca ha sido campeón del fútbol colombiano, eso es una realidad. En determinado momento les puede costar, pero ojalá no, a la Alianza Petrolera, ojalá se mantenga. Pereira es un equipo chico, por ejemplo, y usted empieza a mirar, Atlético Bucaramanga es un equipo chico, es un equipo histórico que es diferente porque lleva muchísimos años acá, pero sigue siendo un equipo chico, ¿por qué? Porque nunca ha ganado nada, es así de simple. Equipo grande es nacional, millonarios, América, Santa Fe, Cali, Junior, y pare de contar. Y mire el tema de la nómina, hay puntos muy altos en esta Alianza Petrolera, si uno se pone a repasar lo de José Luis Chunga, que viene levantando su nivel después de su partida de Junior de Barranquilla, donde fue eterno suplente. Que volvió nuevamente a disputar un partido, porque recordemos que en las últimas fechas no había estado en el arco, y habían... Se especuló mucho sobre su futuro, ¿no? De que iba a estar, de que no iba a estar, en fin, esa mañana escuché una entrevista en donde él decía, no, ahorita estoy concentrado, no hay llamadas, no hay opciones, yo ahorita estoy en lo que estoy, con la cabeza, trabajando con mi equipo, y eso es lo que importa en este momento. Yo esas palabras muchas veces no las creo, porque todos sabemos cómo funciona el tema del fútbol, y eso, desde antes de que termine el torneo, no, es que fulanito termina contrato con Alianza Petrolera, venga fulanito, a usted le interesaría venir a tal equipo, el sueldo es tanto, le ofrecemos tanto, así se maneja el fútbol colombiano, esto no es tan decente como en Europa, ¿no? Sí, no es así. Mire que la línea defensiva también se viene comportando bien, ahí con los zagueros, Ospina y Franco, Saldaña y el santandirano Efraín Navarro, por los costados, en la mitad de la cancha lo de Colpa, lo de Manjarrés, más adelante, Edwin Torres es muy desequilibrante. ¿La asistencia de Torres ayer? Sí, señor, Luis Angulo también hizo de las suyas, y por supuesto, Steven Rodríguez, y si usted mira, en el banco de emergentes, por ejemplo, Freddy Flores no jugó, venía siendo titular, no jugó, pero si usted dice Freddy Flores es suplente, si usted dice Pablo Gómez es suplente, que viene haciendo goles, entonces es una nómina que tiene bastantes variantes, y eso es muy interesante, y muy importante en esta fase del campeonato, porque vea que Atlético Nacional, por ejemplo, tiene torneo internacional, eso en determinado momento le puede costar. Claro. Mire, ya también vamos a... Que tiene torneo internacional, y que aparte tiene algunos de sus jugadores en ese momento con la selección Colombia Sub-20 que está disputando el Mundial. Tomás Ángel, por ejemplo. Claro, están diezmados. Mire lo que pasó en la fecha reciente, ya me voy adelantando un poco a lo que fue el resto de la jornada, la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales, pero para tocar el tema físico, Atlético Nacional se le vio un poco diezmado. Sí, sí, sí. Además la cancha, yo creo que hoy amanecieron bastante tocado los jugadores del Verdolaga. También hay que tener en cuenta lo de Millonarios. Millonarios sí le gana a Boyacá Chicó, pero hay que repasar el partido. Con muy poco, ¿no? Le ganó. Chicó incluso desperdició un penalti, desperdició dos manos a manos, es decir, fue figura el portero Montero de Millonarios, con eso les digo todo. Y también a Medellín se le vio muy cansado contra la América de Cali. El desgaste de las Copas Internacionales. El partido, el equipo Escarlata en los minutos finales, pero ya venía haciendo méritos porque cada vez a Medellín le costaba más levantar las piernas. Entonces ese me parece que va a ser un factor desequilibrante, que hay varios equipos que tienen competencias internacionales. Y por ejemplo, a mitad de esta semana va a haber una fecha más de la Liga Colombiana. Es decir, viene lo que es Nacional, lo que es Millonarios, Medellín, jugando cada tres días. Y eso les puede costar. Sí, va a ser muy complicado el tema físico, es verdad. Ese punto que usted toca, yo creo que le va a terminar pasando factura a esos equipos. En el caso de Medellín, Millonarios, Nacional. ¿Cuál otro está ahí en competencia internacional? Creo que solo ellos tres. Ellos tres. Solamente ellos tres porque el otro es el Tolima, que no está clasificado. Santa Fe tampoco. Santa Fe tampoco. Deportivo Pereira. América tampoco. Ni Pereira tampoco. Es verdad. Bueno, nos escribe aquí Oscar Rey. Dice, nadie daba un peso a comienzo de semestre. Se refiere a Alianza Petrolera. Antes estaban mirando cómo rebuscar puntos para no descender. Beto Dan nos escribe, Alianza ya depende de sí mismo. Un empate con Pasto y ganar los dos de local. Uy, si empata con Pasto llega a cinco ganando los dos con 11 puntos, ¿le alcanzará para estar en la final? Sí, yo creo que sí. Podría ser. Habría que mirar el tema de los demás resultados. Pero 11 puntos es una sufrida interesante. Yo creo que el panorama se va a aclarar después de la tercera fecha. Y ahí vamos a decir, Alianza gana los dos de local y se mete. Yo siempre digo, en este tipo de cuadrangulares, me parece que esa doble confrontación, porque ahorita se vienen dos partidos consecutivos. Con Pasto. Por ejemplo, viene con Pasto de visitante y después lo recibe. Y lo mismo ocurre con Atlético Nacional, que se verá dos veces consecutivas con Águilas. Me parece que ahí es donde se va a definir. Como terminen esos enfrentamientos después de la cuarta fecha, es donde ya se aclara el panorama de cara a la clasificación. Vea que habría que revisar la estadística, pero yo estoy en un amplio porcentaje seguro de que los equipos que más puntos sacan, sea tres, cuatro o por qué no seis, en ese doble enfrentamiento, generalmente llegan a la final. Sí, que o sea, según esa estadística que usted menciona, que la que no estamos seguros, ¿no? ¿Creería usted que el partido ante Pasto podría ser, digamos, el punto de corte para decir Alianza se puede meter a la final? Dos enfrentamientos. Una Alianza con cuatro puntos, yo le echo un cuento, ¿no? Con cuatro puntos en esos dobles enfrentamientos, creo que queda muy bien parado de cara a la final. Bueno, vamos a repasar cómo está la tabla de posiciones. Así es, en el grupo A, Alianza Petrolera Lidera, posición número uno, ha jugado dos partidos, tiene cuatro puntos. Le sigue Atlético Nacional, la misma cantidad de partidos jugados, dos partidos, tiene dos puntos. Deportivo Paso está en la tercera casilla, con dos unidades, y Águilas Doradas cierra el grupo con un punto. Pasto y Águilas Doradas que empataron sin goles, un partido en el que si usted tiene problemas de insomnio, véalo, grabe ese partido y véalo todas las noches y verá que se duerme, eso no tiene pierde. Bueno, y en el grupo B, María Alejandra, Millonarios es líder, hay que decirlo, por el tema del punto invisible, por haber terminado segundo en el Todos Contra Todos, tiene cuatro unidades, América tiene cuatro, Boyacá Chico tiene uno y Medellín uno, ahí hay una ventaja importante, tres puntos ya sacaron Millonarios América, de diferencia con los otros dos, y yo creo que eso se va a terminar definiendo en ese doble enfrentamiento entre Millonarios y América, se viene Millonarios América y por el otro lado Boyacá contra Medellín, oiga, ese América, lo de Adrián Ramos, muy destacado, pasan los años y se viene... Ah, es goleador, es goleador. Y fue clave, marca el primero y después es vital en el tema del segundo tanto del equipo Escarlata. Así es, yo quiero enviarle un saludo muy especial a Carlos Alberto Camargo, quien nos escribe. Saludo desde Barranca Bermeja, el equipo lo confirmó, acá tienen mente ganadora y van por la primera estrella. Ojalá Dios quiera se pueda realizar esta ilusión, vale la pena soñar. Bueno, aquí también nos escribe Moisés Cabeza, dice Alianza tiene todo para llegar a la final. Don Oscar Rey dice, oh my God, se va a casar. No, 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 aquí nadie se va a casar, señores, el único casado es Don Néstor. ¿Quién se va a casar? María Alejandra, María Alejandra se nos casan. No, 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 no escucho a Sergio decir, yo ya soy casi casado. No, 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 pero no soy casado. Creo que es algo como que está insinuando que algo viene, patrimonio o no sé. Casi casado, va para redes esas declaraciones. Dios mío, qué horror esta gente. Casi casada. Y como dijimos nosotros, aquí mismo se puede echar para atrás el programa y escuchar cuáles fueron las declaraciones del señor Bustos. A propósito del tema de Alianza Petroler, nos faltó escuchar otro testimonio de Roy Cercolpa, el volante de marca, quien tuvo un gran partido antiatlético nacional. Y esto fue lo que dijo sobre el buen momento que viva Alianza. Y fíjese usted, escuchen atentamente lo que va a decir. Ellos no están todavía conformes con lo que han conseguido. ¿Quieren más? Es un buen momento el que estamos atravesando. Hoy lo demostramos, sacando este resultado importantísimo. Y ahora viene Pasto. Sabemos que hay que tener los pies en la tierra. Esto apenas empieza. Si bien se consiguieron los resultados, creo que es de igual importancia sumar con Pasto. Allá de visitante. Y después tenemos dos finales de local que seguramente vamos a salir con muchas ganas, queriendo mostrar siempre nuestra idea, que creo que la hemos venido mejorando a lo largo del campeonato. Siempre mostramos, siempre quisimos jugar con la pelota al piso. Bueno, y repasemos también cómo se va a jugar la tercera jornada de estos cuadrangulares semifinales que va a mitad de semana, ¿no? Miércoles y jueves, el Grupo A, María Alejandra y Néstor, Alianza Petrolera, visita Pasto a las 6.15 de la tarde, el jueves 1 de junio. Y mientras que Atlético Nacional recibe a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot, 8.30 de la noche. Nada sería mejor que un empate entre Nacional y Águilas Doradas y que Alianza lograra arañar un puntico de visitante. Sería muy bueno que eso sucediera, obviamente pensando en el bienestar de los equipos santandereanos. Y en el B, Boyacá Chico. Se va a jugar en miércoles 31 de mayo. Va a empezar con el compromiso entre Boyacá Chico contra Independiente Medellín a las 6.15 y sobre las 8.30 de la noche, América de Cali enfrentará a Millonarios. Un encuentro bastante interesante y que también tiene ese peso en los equipos que son muchas veces favoritos por el tema de la camisa. Bueno, ¿los dejó contentos el resultado de Alianza? En líneas generales. A mí me dejó contento. A mí también me dejó contento. Me parece que un punto ante un equipo de la grandeza de Atlético Nacional que está en Copa Libertadores, que siempre pelea los títulos, me parece que es muy importante. Y principal lo que hablábamos también al inicio de este episodio, serio, las maneras. Sí. Cómo se consigue ese punto. Porque una cosa es usted plantar las dos líneas de cuatro o incluso dos líneas de cinco. Sí, montar el bus ahí al lado del arco. Y como un gato patas arriba. Pero esta alianza petrolera fue y buscó sin ningún tipo de complejos, le quitó la pelota, tuvo transiciones rápidas de defensa-ataque, que entonces mostró argumentos que realmente hacen muy valioso el punto. Nos vamos. María Alejandra, Néstor, gracias por acompañarnos en esta edición de este... Aquí estamos hoy. Uy, 29 de mayo. Está volando esta vaina. Bueno, a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden buscarnos en Spotify, Tribuna Deportiva. Allí van a encontrar todos los episodios de nuestro programa. Pueden reproducirnos, calificarnos, cinco estrellas y, por supuesto, compartir. Chao, Néstor. Chao, Sergio y María Alejandra. A todos los conectados, invitadísimos para el episodio de este martes, que debe atendernos un personaje muy importante del Atlético Bucaramanga. Vamos a ver si nos cumple, pero tienen que estar ahí pendientes, por supuesto, de Tribuna Deportiva. Y como siempre, me imagino que estarán ahí toda la gente que nos escucha a través de Spotify y las demás plataformas. Un abrazo para todos. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias.